La primera toma de contacto y con los tres puntitos sabe mucho mejor Bueno, más que dominar yo creo que ya se han tenido muy buenos momentos hay que ser claros en la primera parte los primeros 15 minutos 15-20 minutos nos ha costado a nosotras ordenarnos en el campo coger un poquito de soltura y más confianza con el balón y sí que es cierto que a partir de ahí en adelante cuando hemos tenido la capacidad de controlar un poquito más el balón la posición del balón pues ha habido un cambio La sensación de un nuevo EF con empaque, con control del juego se decía que este campo iba a ser malo para el EF porque había que buscar un campo pequeño ha cambiado este EF y puede mostrar que este campo puede ser un fortín y que va a sufrir cualquier equipo que venga A ver, este campo tiene unas dimensiones grandes entonces los equipos que tengan campos propios más pequeños pues van a sufrir un poquito pero yo creo que a nosotras nos viene muy bien este campo el año pasado ya demostramos que bueno, que nos adaptamos bien y pues con los refuerzos que han llegado pues mucho mejor Bueno, empiezo bien empiezo bien estoy contenta ojalá y pueda seguir aportando al equipo también con goles no solo en juego pero acabamos de empezar con los pies en el suelo quedan muchos partidos todavía y yo encantada de verdad de corazón de poder aportar con goles pero la liga se hace luego muy larga y también dependo de de las 10 jugadoras que están detrás de mí para que me faciliten ese trabajo Parece lógico que no sea un momento de euforia ni de lanzar las tomadas al vuelo pero se ha empezado muy bien y esto además creemos que va a traer más gente a las raunas a ver un espectáculo como el de esta mañana que es la mejor cosa que venimos a la mañana de jugo de primera en las raunas con el otro Sí, yo creo que los dos equipos hemos estado muy bien sí que de cara a gol hemos estado más acertadas más finas pero luego como bien he dicho yo creo que la primera parte quitando esos 15-20 primeros minutos sí que luego hemos controlado luego en la segunda parte también hemos tenido ahí algunos minutillos porque ya está bien aprieta no es normal se van los minutos y todos queremos ganar pero más allá de volvernos todos locos nos viene muy bien para coger confianza este es el primer partido de liga primera toma de contacto la semana que viene tenemos una salida bastante complicada y pues bueno ya pensando ya hemos terminado hoy ya pensando también en ese partido pues yo estoy contentísima y espero de corazón como me ha dicho Domingo que que haya gente que se siga sumando que siga viniendo al campo y que ojalá un día salgamos afuera y estén las gaunas repletas ¿sabes? eso para mí es uno de mis sueños y me encantaría que eso sucediera pero también tenemos que hacer nuestra parte entonces creo que hoy hemos demostrado un poquito y cada partido hay que ir sumando y yo creo que la gente también se irá animando ¿y ha salido del campo con molestias? sí bueno ha sido en un despeje que he hecho y y la contraria me ha dejado el pie pero ha sido fortuito ha sido totalmente fortuito no ha sido una cosa vamos no ha sido a propósito una cosa que se soluciona con un poquito de hielo reposo y ya ¿y bueno ¿qué tal la conexión con Isa? por favor sí muy bien estoy contentísima de tener una compañera que solo con mirarnos no necesitamos más así que ahí yo también noto la diferencia este año la delantera que tenemos es potente y y va a estar complicada la titularidad y también nos viene bien para para competir entre nosotras para seguir sumando para seguir mejorando así que pero muy contenta muy contenta de haber podido compartir campo con Isadora hoy a vosotros a vosotros